Muy buenas noches a todo el país y desde La Paz le contamos que tras 12 años de impunidad, hoy se hizo justicia. 30 años de cárcel para los acusados por el asesinato de la concejal Juana Quispe. Esta noche los detalles. Buenas noches y desde Santa Cruz estaremos hablando de la gobernación, de cartas, de asambleístas, del comité cívico, pero sobre todo del principal protagonista del sillón de la gobernación. Aguilera va a ocupar este lugar. En instantes los detalles. En Cochabamba hay preocupación, profunda preocupación por lo que pasa en el trópico cochabambino, porque hay secuestros, hay asesinatos y hay una relación también con el narcotráfico. La Fiscalía ha conformado una comisión especial para investigar el último hecho de un hombre acribillado. Mucha información, acompáñenos que comenzamos con Noticieros al Día que está de impacto. Noticieros al Día que está de impacto. Más sangre derramada. Su familia presenció la muerte. Acribillado en Entre Ríos. En instantes. Una carta, mi amor, solo una carta Su carta, señor Muchísimas gracias Pero estas cartas, lamentablemente No son como la canción que acabamos de escuchar No son cartas de amor Sino son cartas que revelan la división Y el quiebre que hay en la gobernación El ojo y la tensión Pero lo cierto del caso Es que en esta época la comunicación es digital Pero en la gobernación revivieron las cartas Como se pudo ver en una avalancha de ellas Desde el pasado martes con la primera carta La que envió el vicegobernador Al presidente de la Asamblea Legislativa Departamental Comunicándole lo que había decidido el Tribunal Constitucional Y pidiendo que lo posesionen como gobernador Una carta que no fue para nada bien recibida Luego tenemos la segunda carta Quien ofició de cartero Fue el mismo presidente del Comité Pro Santa Cruz Que se le entregó directamente Al asambleísta Paola Aguirre Convocando al diálogo al presidente De la Asamblea Legislativa Departamental Y al vicegobernador de Santa Cruz Mario Aguilera Pero tenemos una tercera carta Esta carta fue muy dura A puño y letra Del gobernador Luis Fernando Camacho Que se dirige al pueblo cruceño Y al vicegobernador directamente Y finalmente Este mediodía Surgió la cuarta y última carta Las mismas asambleístas Keila García y Paola Aguirre Fueron las carteras Llevando una carta de Creemos Al vicegobernador La cual dejaron en su oficina Porque el vicegobernador en ese momento Estaba en otra dirección La gobernación está Que arde prácticamente Y esta pantalla Refleja Todo lo que se ha vivido En estos últimos días Después de esta sentencia El gobernador Mandó una carta Muy dura Utilizó el término De traidor ¿Para quién? Atención con eso ¿No? Pero después Lo vamos a Revisar Justamente lo que hay En esta pantalla Primero ¿A quién se refería Con la palabra traidor? Primero persiguen Encarcelan Y después Destruyen las instituciones Y pisatean los derechos De las personas Y los pueblos No me sorprende Del más Pero sí la actitud Que ha decidido Asumir el vicegobernador Mario Aguilera Cualquier intento De legislar Por encima Del voto Del pueblo cruceño Y sus instituciones No puede ser respaldado Por ningún cruceño Consciente De nuestras luchas históricas Así quiere ser recordado Como el cruceño Que usurpó Junto a la dictadura Masista El puesto de gobernador Cuando aceptó Ser mi vicegobernador Nunca pensé Que algún día El pragmatismo Y la ambición política Podían confundirlo Tanto Como para tomar El camino De la vergüenza Y la traición Traición No a mí No a las personas Sino traición A la autonomía Al voto Y a las luchas De los cruceños Pensé que era un hombre De principios Y me equivoqué Llegar a asumir El cargo Producto De la traición Es una marca Que quedará Por siempre En la historia De Santa Cruz Diálogo Era lo que se quería Pero el diálogo Convocado por el comité cívico Fracasó Larach Se enojó Y no quiere saber De nada más Este tema Para nosotros Lo tienen que resolver Los políticos Así lo hemos decidido Creemos que es lo correcto Y además lo han pedido Ellos directamente Bueno Ahora la pregunta es ¿Qué pasa aquí? Estamos viendo En esta última pantalla Se está rompiendo Se está afectando La institucionalidad De Santa Cruz Hay un quiebre Entre la gobernación Y el comité Pro Santa Cruz Y la pregunta Que sigue en el aire Es ¿Quién va a ocupar Este sillón? El sillón Del gobernador De Santa Cruz Pero sobre todo ¿Qué dice el ciudadano? En instante Lo vamos a conocer El presidente De la asamblea Legislativa Departamental Llegó a Santa Cruz En las últimas horas Después de presentar Un recurso aclaratorio Al Tribunal Constitucional ¿Cuál fue la respuesta Que recibió? Al momento Tengo entendido Que la asamblea No ha llegado todavía La respuesta Del Tribunal Constitucional Así que bueno Seguimos Seguimos a la esperando ¿Cuál es el estado De la decisión ¿Se tiene algún plazo Presidente? Es que el plazo Lo manejan ellos ¿No? Nosotros entendemos Que debería hacer Con la mayor prontitud Y es lo que nosotros Estamos esperando Que se nos aclare Y se nos aclaren Estas dudas Que hemos presentado Para tener Para tener una seguridad De poder actuar En En acuerdo a la norma Y dentro de los Perceptos Legales Que la norma Establece Pero bueno Esperemos Que el tribunal Obviamente Nos responda Lo antes posible Mire En el estado Que está la justicia Yo tengo que esperar A ver que responden Este Nosotros seguimos Argumentando Que este es un recurso Que ha sido Que ha sido Dictado En absoluta Anormalidad Que no ha tomado En cuenta Las leyes vigentes En el territorio nacional Como es la ley 293 Que aprobada Por esta asamblea Legislativa departamental Por orden Constitucional Por una orden Que nos emitió Una sala Constitucional Una orden Que es Que es considerada Constitucional Que está vigente Que está promulgada Y que no fue tomada En cuenta Al dictar esta norma Entonces Hemos pedido una aclaración Y eso es lo que estamos esperando Y quien habló Fue el ministro de gobierno Quien se refirió Al conflicto Al conflicto Que existe en este momento En la gobernación Vivimos en un estado De derecho Las leyes son para cumplirlas Las sentencias Del Tribunal Constitucional Plurinacional Son para cumplirlas Estemos O no estemos de acuerdo Vivimos en un estado de derecho Y quienes no cumplan Tienen la sanción correspondiente Desde mi punto de vista Se debe cumplir La sentencia que emite El Tribunal Constitucional He tenido la oportunidad De leer esta sentencia Del Tribunal Constitucional Y dice Que la asamblea La presidencia De la asamblea Legislativa Departamental Debe posesionar De manera inmediata Al vicegobernador En calidad de gobernador La constitución Política del estado Es bastante clara Quien hace una interpretación Del ordenamiento jurídico Nacional vigente La única instancia Llamada por ley Es el Tribunal Constitucional No la asamblea Departamental No la asamblea Nacional No un consejo municipal El guardián El guardián de la constitución Política del estado Es el Tribunal Constitucional Plurinacional El presidente De la asamblea Legislativa Departamental También se refirió A la posición Del comité Pro Santa Cruz Con respecto Al fallo Del TCP Mario Tu problema Tu problema No es conmigo Tu problema No es con ninguno De estos asambleístas Tus problemas Son otros Usted Trabaje Por Santa Cruz Pero esta No es la manera Si ustedes Hacen una revisión De todo El esquema Nacional Quienes son Los que están saliendo A gritar De que esta sentencia Se cumpla La bancada del MAS Que está Ofreciendo juicio La bancada asambleísta Del MAS Que ofrece juicio Diputados Y senadores del MAS Ministros De gobierno Y el comité cívico No puede ser Les quiero hacer una pregunta A todos y cada uno De ustedes Alguien Mario Comité cívico A todos los Diputados Retirados De creemos A toda esta gente Que ha salido A rasgarse las vestiduras Porque asuma Porque se cumpla Alguno de ustedes Se ha puesto a pensar Realmente El daño Que le están haciendo A la política Y a la A la oposición En Bolivia Con este fallo Estos magistrados Se han puesto a pensar Que esta es la herramienta Con la que van A destruir A cualquier Autoridad De oposición Desde el gobierno De turno Es que Hay gente Que tiene Un interés En que esta gobernación Sea tomada Por el MAS Y hay gente Que se está Prestando Para eso Esto era lo que Le decía el presidente De la asamblea Legislativa Departamental A la posición Tomada por Mario Aguilera Quien también Tuvo sus palabras Al respecto Me parece Me parece Bien Que esté haciendo Las gestiones Que demanda Esta situación Hubiera sido Muy bueno Haber comenzado Con estas gestiones Con algo de antelación Con algo más de tiempo Y yo creo Que al final Le cuenta Esbonco También ha sido Íctima De una imagen Cortada Por eso Yo le sugiero Que lea la sentencia Y que lea la carta En extenso Que yo siempre Me he referido O me he dirigido A su autoridad Con el máximo De lo respeto Yo no soy una persona De amenazar a nadie Uno porque no tengo el poder Y dos porque no es mi personalidad Yo soy un hombre de trabajo Soy un tipo franco Y ellos me conocen muy bien Porque he sido Su jefe de campaña Hemos conversado Con ellos durante años Entonces Es una reacción Que para mi Es inexplicable Porque es algo Que vos solucionas Muy fácilmente Cuando tenés dudas En realidad No soy yo Quien interpone recursos Y no soy yo Quien lo solicita Quien lo manda Es una sentencia constitucional Si ellos entienden Que hay una alternativa Una salida a esto Donde yo me quedo vicegobernador Pues lo seguiré haciendo Yo fui elegido Para ser vicegobernador Del departamento Si la sentencia Reza distinto También hay que cumplir La normativa Por eso es que yo decía Al final de cuentas Estamos actuando Tarde O están actuando Tarde Porque al final de cuentas La asesoría legal Del gobernador Y de la gobernación Y de la asamblea Conocen esta situación Hace mucho tiempo ¿Por qué no actuaron Con antelación? Y no le estoy echando La culpa Solo le estoy pidiendo Que seamos conscientes De que también hubo Una inacción Y que dejaron Que esto suceda Ok, ahora están actuando Bienvenidos La gobernación Va a seguir siendo El gobierno autónomo Departamental de Santa Cruz Con Luis Fernando Camacho Vaca Gobernador electo O con Mario Aguilera Gobernador En ejercicio Y el que venga Va a seguir siendo La misma institución Si le toca ser A una asambleísta Gobernador interino La gobernación Tiene que seguir funcionando Porque es una institución Al servicio del pueblo De más de 4 millones Bolivianos En este territorio departamental Nuestras responsabilidades No son de corto plazo Nuestras responsabilidades No son De administración particular Es de administración Pública La gobernación En modo carta ¿Por qué decimos esto? Pues la bancada De Creemos Le entregó Una carta Al vicegobernador De Santa Cruz Mario Aguilera En la que reitera Su rechazo A la sentencia Constitucional Que le ordena Asumir la gobernación Temporalmente Mientras Luis Fernando Camacho Siga con detención Preventiva Le exige A Aguilera Que no asuma El cargo En lugar del gobernador Detenido Revisemos lo más importante De la carta Esa carta Que entregaron Ahora los asambleístas De Creemos En primer lugar Queremos hacer hincapié En que la bancada De Creemos No cooperará En la defenestración Política De nuestro gobernador Luis Fernando Camacho Vaca Mediante La sentencia Constitucional 1021 Barra 2023 De fecha 20 de diciembre Del 2023 Considerando Esta disposición Como ilegal Y antidemocrática Oponiéndonos Firmemente A cualquier intento De socavar La voluntad Del pueblo Cruceño Es una de las partes Más importantes De esta carta Seguimos leyendo Además Nos gustaría Plantearle La pregunta Si usted Está dispuesto A asumir El cargo Y gobernar Con el respaldo De la bancada Masista Nosotros Como asambleístas De principios Y valores Democráticos Queremos dejar En claro Que por dignidad No seremos parte De un golpe Institucional Generado Por el gobierno Central En complicidad Con su persona En calidad De vicegobernador Esto es lo más Importante Que nosotros Hemos resaltado De esta carta De los asambleístas De creemos Que le enviaron Al vicegobernador Del departamento Pero También Fue la asambleísta Keila García Que indicó Que el voto De la ciudadanía Se va a respetar Esperamos que sea entregada Lo más antes posible Aquí a nuestro vicegobernador Decirle a la población Cruceña A la población Ciudadana Que la ley 293 Que fue aprobada Nosotros Los asambleístas Que representamos Al pueblo cruceño Vamos a defender El voto De los cruceños Vamos a hacer prevalecer Lo que ellos En urnas Emitieron Hace más De dos años Porque si nosotros Vamos a dejar Mandarnos por un tribunal O por una sentencia Entonces Está de más Ir a las urnas Y elegir por medio De votación A nuestras autoridades Para eso Volvemos a las épocas Donde todas las autoridades Eran puestas a dedo Eso no es autonomía Y eso no es democracia Qué manera de ver cartas Bueno entre ellas Una escrita de puño y letra Que salió desde Chonchocoro La del gobernador Luis Fernando Camacho Y a continuación Vamos a revisar Las partes más importantes De la misma Creo que quieren involucrar El movimiento del socialismo En una pelea interna Que tiene el partido De creemos Aquí no tiene nada que ver El movimiento del socialismo Son diferencias Políticas Ideológicas Que tienen al interior De esta agrupación En el departamento De Santa Cruz Y serán ellos De manera interna Que deben resolver Sus conflictos Siempre cumpliendo La normativa legal vigente Cumpliendo la constitución Política del Estado El estatuto departamental Que ha sido aprobado En un referéndum Por el pueblo cruceño Y así también La sentencia del Tribunal Constitucional Él manifestaba Que se estaba En un golpe A Santa Cruz ¿Cómo tomas Esta palabra? Sabemos que esto Es completamente falso Que falta completamente A la verdad Las normas están Hechas para ser cumplidas Y así también La sentencia del Tribunal Constitucional Que no requiere Un recurso ulterior Y la constitución Política del Estado Es clara La ley 254 Es clara Y no cumple la sentencia Del Tribunal Constitucional Tiene una sanción Correspondiente Bueno esto era lo que decía El ministro de gobierno Eduardo del Castillo El respecto de la carta Enviada por Luis Fernando Camacho Donde señaló Que el MAS quiere darle Un golpe institucional Un golpe de Estado Prácticamente A la gobernación De Santa Cruz Del Castillo Lo negó rotundamente Acabamos de escuchar Justamente La reacción Después de que esta carta Fue enviada Hasta Santa Cruz Desde el penal De Chonchocoro Bueno seguimos hablando De este tema Porque el comité cívico Suspendió La reunión Exhortó Lograr Un consenso Al vicegobernador Mario Aguilera Y al presidente De la asamblea Legislativa Plurinacional Es Boncomat Lo dijo claramente El vicepresidente De la asamblea Legislativa departamental Tema político Resoran los políticos ¿A qué se van a meter Los cívicos? Dijeron Para unas cosas No servimos Pero para otras Quieren que convoquemos Asamblea Convocamos una mesa De diálogo No vinieron Una parte No confirmó Ubíquense Vayan a trabajar Por el pueblo Esa es su función Para eso fueron electros Habrá pues que averiguar Qué han hecho En el ejercicio De sus funciones Por la ciudadanía Este tema para nosotros Lo tienen que resolver Los políticos Así lo hemos decidido Creemos que es lo correcto Y además lo han pedido Ellos directamente La falta de confirmación O negación Del presidente De la asamblea Legislativa departamental De participar en la reunión Por un lado Y por la confirmación De la otra parte Del vicegobernador Departamento Hemos decidido Suspender la reunión Porque no tiene razón De ser Porque no sabemos Si vienen o no vienen Lamentamos esta situación Para el comité Pro Santa Cruz No nos metemos más En el tema Que Y ante esto ¿Qué respondió Esbonco Al llegar de Sucre? Lamentablemente El presidente Del comité cívico De un tiempo A esta parte Ha tomado Una actitud Absolutamente Agresiva En contra De la gestión De esta gobernación Sin motivo Alguno Nosotros Desde la asamblea Le hemos dado Su lugar En todas las solicitudes Que nos ha hecho Pero ha tomado Una actitud Absolutamente Parcializada En este tema De la De la toma De juramento Del vicegobernador En sustitución Del gobernador Luis Fernando Camacho Lo primero que hay que Tener claro Es que el comité cívico Es una institución Que ha sido creada Para defender Los derechos De todos los cruceños Ante el ataque Que históricamente Este departamento Ha recibido Sobre todo Del gobierno central Cuando tenemos Un gobernador Que ha sido secuestrado En este departamento Un gobernador Al cual Decidieron meterlo En la cárcel Justamente Para tratar De darle un golpe A la gobernación Que el voto A voto Ganó Y el presidente Del comité Está más preocupado Porque el vicegobernador Asuma el cargo Eso por supuesto Que da a entender Que el secuestro De la primera autoridad De este departamento Pasó a segundo lugar La sentencia Del tribunal Constitucional Ordena De manera Tajante Que el vicegobernador Mario Aguilera Sea posesionado Como gobernador De manera inmediata Pero que pasa Al respecto En la asamblea Legislativa Departamental ¿Sesionarán? No podemos hacerlo Y vamos a volver El día 10 ¿Cuándo retorna El presidente De la asamblea? Hoy día Hoy día Y el día 10 De enero Tenemos previsto Retornar Al Legislativo En instantes Al día Alerta en el trópico Más sangre derramada Su familia presenció la muerte Atribillado en Entre Ríos En instantes Vamos a revisar el material Que nos llegó Hasta nuestros reporteros Al día Las siguientes imágenes Que ustedes están viendo Llegó exactamente De la zona De la iglesia Santo Domingo En la avenida Bernadé Bernadé Sosa Un vecino Un vecino denuncia Que el propietario De esta casa No poda su árbol Lo cual perjudica El paso de los peatones Por esta acera Además el vecino Señaló que En estos arbustos Muchas veces Ocultan delincuentes Para robar Las pertenencias De los transeúntes Y uno de nuestros reporteros Al día Nos envió El siguiente video Pidiendo ayuda Veamos Hola muy buenas tardes Mi nombre es Santo Sánchez Yo soy De la interior De Sucre De la provincia De Zulín Municipio Tarrita De la cordillera Quisiera pedirle Señores de prensa De Bolivisión Ayuda Estamos aquí En el hospital Del niño Aquí en El primer anillo Hace Dos meses Atrás Ya estamos aquí Mi hija Tuvo un tumor En la cabeza Y ese tumor Había sido Venigna Hasta ahorita Ya sabemos Que esta mañana Fui a recoger Resultados Para eso Me han pedido Dos paquetes De sangre La otra vez Para que entre A quirófano Y eso No fui a devolverlo Y ahorita Fui al banco De sangre Que se trajó De aquí De San Juan De Dios Al cuarto anillo Ahí fui Y me dijeron Que tienen Que tengo yo Anemia Y no puedo Donar Y quisiera Pedirles A la población Que me ayuden La sangre Universal Me dijo Cambiamos ahora De información Porque el Ministerio Público Está pidiendo La detención Para el corregidor De Villa Tunari Por diferentes delitos Que el Ministerio Público En estas investigaciones Ha realizado Los actos Investigativos Correspondientes Y al presente Tiene ya Formulada La resolución Conclusiva De imputación Formal Con varios tipos Penales Respecto De tres personas Como ya se había Informado Días anteriores Y que está En conocimiento De la autoridad jurisdiccional Para que pueda En audiencia pública Definirse La situación Jurídica De estas tres personas Dos varones Y una mujer Privación De libertad Lesiones Hurto Esos serían Los tipos penales La situación Procesal Es para que Esta persona En la audiencia Cautelar Se defina La situación Jurídica En la aplicación De una eventual Detención preventiva O las medidas Sustitutivas En función A los elementos De convicción Que se presenten Ante esta autoridad En instantes En Al día Alécta en el trópico Más sangre derramada Su familia Presenció la muerte Atribillado En Entre Ríos En instantes Arrancamos con el primer tiempo Aquí en la cancha Continúan las nuevas incorporaciones En los clubes bolivianos Ahora Royal Party Suma a su nuevo atacante Olmes García El colombiano Que tuvo paso Por América de Cali La MLS Europa Entre otros Llega Royal Party Para comandar La delantera Este 2024 El delantero De 31 años Viene del club Gualaseo De la segunda división De Ecuador Donde solo jugó 10 partidos Y no marcó Ningún solo gol Con ese presente Llega el nuevo refuerzo Del equipo inmobiliario Otro de los clubes bolivianos Otro de los equipos bolivianos Millonarios Millonario Fútbol club Real Real Tomayapo Nacional Potosí Y Guavira Ahora defenderá A Bill Zerman Que jugará la copa sudamericana Este 2024 Bueno y ahora vamos a revisar El cuadro Que lanzaron exactamente O la carta Mejor dicho Que lanzó La Federación Boliviana De Fútbol Porque Presten atención Que este 10 de enero Del 2024 A las 9 de la mañana En un hotel De La Paz Se llevará a cabo Lo que es el consejo De la Federación Boliviana De Fútbol Donde tienen que estar reunidos Todos los equipos Y que se va a tocar En este consejo La correspondencia Los torneos Y campeonatos Del 2024 Y la aprobación Y firma Del acta De la reunión Estos son los tres temas Del día Para el 10 de enero 2024 Donde la Federación Boliviana De Fútbol Se reunirá Con los diferentes equipos Para de una vez Dar inicio A la temporada 2024 En febrero Como decía El presidente De la Federación Boliviana De Fútbol De esta manera Finalizamos el primer tiempo Aquí en la cancha Más adelante Estaremos dando Un paseo Por Europa Porque los partidos Tanto de Barcelona Como la Juventus Fueron partidazos Y todos los detalles Se los cuento En el segundo tiempo Más sangre derramada Más sangre derramada Es grave Un nuevo hecho De sangre Se ha registrado En las últimas horas Esta vez La víctima Es un hombre Que fue acribillado Durante los disparos La víctima Intentó escapar Los sicarios Bajó de su vehículo Una vagoneta Noa Pretendió Volver A su casa Pero este lugar Del barrio Jordán Murió Acribillado ¿Aquí era Aproximadamente Ocurrió este crimen? Casi a las 7 de la mañana ¿Qué escuchó? Sonido Como de coetillos Digamos así Como de petardos Pensé que era Así que esos petardos Pensé que era eso Entonces Nunca imaginé Que era un disparo ¿Los disparos Aproximadamente Se escucharon? Varios Varios No lo conté Pero eran varios Más de 10 Más de 10 ¿Y en ese momento? No me sorprendí Yo pensé que era Petardos Como siempre Vienen aquí niños A jugar con los coetillos Un poco molesto Estuve por lo que Hacían de ventar Siempre Como a mí me molestan Los coetillos Entonces dije que Otra vez los chicos ¿No? Con eso Entonces Bajé Pero No era eso ¿Encontró? Aunque Al caballero ¿No? Que estaba Fallecido ya ¿Tu vecino? A mi vecino ¿Cómo lo encontró? Así echado En el En el cab Desangrándose ¿Y el vehículo? Casi estaba ahí Cerca a la pared Casi chocó Y con disparos ¿Con el motor encendido? No No, no, no Con la puerta abierta De esta casa Rosendo Zurita Vázquez De 47 años Padre de dos hijos jóvenes Salió esta mañana En su vehículo Y acompañado De sus familiares Luego de avanzar Cuadra Fue interceptado Por los asesinos Informe médico forense Revela Que la víctima Recibió Trece disparos No es la primera vez No, ya nos atemoriza Sí Sí, somos Hay niños que vienen A jugar aquí A la cancha Entonces Puede, ¿no? También No sé Pasar eso También a los niños Sí ¿Ha cambiado entre ríos? ¿De lo que era antes? Creo que sí Creo que sí Un poco ¿El pueblo tranquilo? Sí, ya no es tan tranquilo Digamos Muy seguidamente Esto está pasando Y nos atemoriza Según los reportes Al menos cuatro personas Serían las involucradas En este hecho de sangre Joaquín Luna Se encuentra todavía En el lugar Donde se cometió Este crimen Joaquín ¿Se sabe algo De los responsables De la muerte De este hombre? Buenas noches Edmundo Buenas noches Amigos del país Buenas noches Estamos en el velorio Donde en estos momentos Los familiares Los amigos Los vecinos Del señor Rosendo Zurita Están dando El último adiós Están participando De este velatorio En el inmueble Del hombre que fue Acribillado Con trece disparos La pregunta Que todos se hacen También los investigadores Y los mismos familiares ¿Por qué fue Acribillado Don Rosendo? Es la pregunta Que le trasladamos Al hijo mayor Para que Pueda responder Hay ciertas versiones De que Hablan incluso De un ajuste De cuentas Buenas noches Muy buenas noches Justamente Eso quiero aclarar Mi padre nunca tuvo Ningún ajuste de cuentas No estaba metido Como dicen Por hechos de narcotráfico Nada de eso Mi padre es transportista Y es agricultor Aquí mucha gente Sus vecinos Están presentes Y ellos mismos Lo saben Pueden preguntar Pueden averiguar Hay muchas prensas Que están divulgando Diciendo que es Por ajustes de cuentas O por narcotráfico Nada que ver Yo quisiera que esas prensas No divulguen Sin saber la verdad Hacen quedar mal A mi padre Hacen ver mal A mi familia Eso quiero aclarar ¿Cuál es la hipótesis Que tienen ustedes? ¿Cómo no le iba a entender Esa parte? Es decir ¿Qué sospechan? ¿Por qué creen Que ha pasado Lo que sucedió esta mañana? Ya Yo principalmente Fui secuestrado El año pasado En compadres Que es en carnaval Esa sospecha Fui secuestrado yo A mi persona Y desde esa vez Mi familia Vivió Todo el tiempo Amenazados Por esta banda De secuestradores Por esta banda De delincuentes Especialmente Después de mi secuestro Que fui liberado Un día sábado Y a sus tres Cuatro días A su semana Lo mataron De uno de ellos A su hermano menor Y de eso Siempre Hermano menor De uno de los secuestradores Secuestradores Lo mataron Y de eso Siempre a nosotros Nos llegaron a culpar Diciendo que nosotros Somos culpables Que nosotros Nos estamos vengando Y esa misma razón Quiero aclarar aquí Nosotros nunca hemos sido Partícipes de eso Porque siempre hemos tratado De prevenir Alejarnos de esos problemas Nunca hemos tenido problemas Aquí en el barrio En ningún lado Hemos tenido problemas Pueden preguntar Pueden averiguar Nunca hemos tenido Ningún problema con nadie ¿Usted escuchó La amenaza Del hermano De esta persona Que ha sido asesinada A las pocas semanas De su liberación Exactamente De esta persona Que ha venido aquí Presente mismo Una de las personas Que ha sido liberado Que es Mañana voy a dar el nombre Y cuando esté aquí El ministro Y todo eso Pero ahí donde Una de estas personas Que ha sido fallecido Su hermano mayor Contó Habló de sanamente Donde dice que Él se iba a cobrar Vida por vida Porque siempre Lo culparon a mi padre Pero eso Eso es lo que ocurrió ahora Se cobraron Yo creo Personalmente Ellos Pero mi padre Nunca participó En esa muerte Nada de eso ¿Qué le dice usted A la familia De este joven Que fue asesinado Y que seguramente Esta familia piensa Que su padre Ordenó matar A esta persona? Exactamente La familia piensa eso Pero yo por eso Pido justicia Quiero que mañana Se haga claro Pido aquí Junta a la prensa Que está en vivo Aprovechando Quiero que venga Jaime El ministro Yo quiero que se averigüe Yo no tengo ningún temor Que se averigüe todo Si quieren hacer ganamiento En mi casa Que hagan Yo no tengo Ni mi padre Ni yo Ni mi familia No tenemos nada Que ver con nada ¿Es sospecha entonces Que la familia De este joven Que fue asesinado Aquí en Entre Ríos Está detrás Del crimen de su papá? Está ahí Es una banda Que mañana voy a dar Por esos nombres Junto con el ministro Y todo eso Sí Viceministro ¿Cuántos secuestros Han ocurrido En el trópico Cochamba? Aquí en el trópico A nivel trópico Fueron muchos secuestros Más de unos 12 a 15 secuestros Vieron Pero nunca Se salieron a la luz ¿Verdad? ¿Por qué? Por temor Esas amenazas Como a mi A mi persona Lo han hecho A mi padre Por temor Eso ¿Por qué yo no hice Una denuncia Así en vivo? ¿Por qué? Por la misma razón Que la amenaza Ni bien estoy Yendo a poner Una denuncia A la policía Ellos ya saben ¿Por qué estoy Yendo a poner Una denuncia? Te vamos a matar Así directamente Me llaman Es por esa misma razón La gente No pone ninguna denuncia No hace nada ¿Papá tuvo que prestarse? ¿Tuvo que conseguir dinero De alguna u otra forma Para que usted quede en libertad? Esa vez que yo fui Secuestrado a mi padre Ellos sacan del banco plata Se prestaron de mis tíos De mis tijas Y hasta aún Seguimos siendo deudor Al banco A mis tíos debemos Yo no sé por qué ¿Cuánto pagaron A los secuestradores? Realmente se pagó Cuarenta mil dólares ¿Y lo dejaron libre A los tres días? No El día que me pagaron Y Pagaron digamos Un viernes En la madrug En la noche Diez o once de la noche Y a mi me libraron Sábado en la madrugada Desde las tres Cuatro de la mañana Por ahí ¿Y la banda de secuestradores Está conformada también Por reos Reclusos De alguna cárcel? Exactamente Hay en la cárcel Sabemos muy bien Sabe la población Se ha hecho cabildo Se ha hecho marcha Aquí en el pueblo Lamentablemente No se hizo lo justo No se hizo justicia Nada Decía mucho más Antes ya la gente Sobre este caso Ya marcharon Todas Hay reclusos Que siguen ordenando Dentro de la cárcel ¿De qué cárcel? No sabría decirlo muy bien Es difícil vivir ya En Entre Ríos Lamentablemente Entre Ríos Era antes Muy tranquilo Todos caminaban Por donde quiero Hoy en día Ya no se puede ni andar Yo todo ese tiempo Desde que me han secuestrado Desde que me han secuestrado Todo el tiempo Andaba con miedo Mirándome aquí y allá Nunca viví tranquilo ¿Su papá nunca tuvo problemas? Mi padre nunca tuvo problemas Por eso como le estaba explicando Como le estaba aclarando Puede preguntar aquí a los vecinos Aquí en el barrio En la comunidad Puede averiguar Nunca Él siempre ha sido fanático De deportes De transportistas Siempre ha colaborado así En los deportes Siempre ha estado permanente ¿Con la justicia Tuvo problemas? Nunca, nunca Nunca Con la justicia Tuvo un problema Mucho más antes Pero no Nada que ver Con los asesinatos Nada que ver Tuvo un antecedente De mil ocho Pero eso fue hace años atrás Hace años atrás Y unos quince Veinte años atrás Fue eso Sí, eso mismo Fue aclarado Mi padre No tiene mi padre Nada que ver en esto Y tampoco quiero Volviendo a aclarar No es ningún ajuste De cuenta Nada de eso Por favor Esa parte Yo no sé Porque otras prensas Están llegando a decir Que es ajuste de cuenta En arquetráfico No es nada que ver Fue la palabra Gracias a nuestros más sentidos Pésame Al hijo mayor De Rosendo Zurita Que lamentablemente Esta mañana Fue acribillado Con trece disparos Bueno, terrible La policía Se está encargando De investigar Ya hay repercusiones Obviamente Incluso el Ministerio Público Ha ordenado Que una comisión De fiscales Pueda ir A realizar Las indagaciones Hasta Entre Ríos ¿Quiénes son Los responsables Y cuántos? Bueno, el ministro De gobierno También se refirió A las indagaciones El municipio De Entre Ríos Y el trópico De Cochabamba Se ha vuelto Una zona De terror Donde lamentablemente Se están quitando La vida Unos a otros La policía boliviana Ya ha conformado Un gran contingente Policial Para poder ingresar Al municipio De Entre Ríos Lamentamos Que ex autoridades Hayan avisado Del operativo Que íbamos a realizar En el municipio De Entre Ríos Para poder dar Con estos narcotraficantes Para poder dar Con estos sicarios Han alertado Han avisado Los momentos Los allanamientos Que íbamos a realizar Y lo han realizado De manera pública Y tal vez Si no se hubieran realizado Este tipo de acciones Hoy nos hubiera quitado La vida A un ciudadano más En el municipio De Entre Ríos Estamos hablando Que es una zona Donde lamentablemente Hay gente Que está haciendo justicia Por mano propia Hay gente Que se está secuestrando De un bando A otro bando Y entre ellos Se están quitando La vida Es un trabajo Que está realizando Ahora en este momento Un trabajo investigativo La policía boliviana Cambiemos ahora De información Hablemos de temas Agradables Porque Bolivisión Está de carnaval Y mañana Hay una actividad Muy bonita Para que usted pueda Ir a mirar Con su familia Acá arrancamos Todos los viernes Desde el mes de enero Los parques municipales Se han convertido En el escenario Para que cientos De jóvenes Practiquen su baile Y lo van a presentar Este viernes 5 de enero En la plaza 24 de septiembre Son las muestras Folclóricas De la Folclú Son unas muestras Donde mostramos Nuestros bailes Con nuestras poleras En ensayo Entonces ahí Le invitamos A toda la gente A ver Chovena Taquirales Y brincando Los ritmos De la chiquita mía De la provincia De la ciudad Así que Le esperamos A todos Como le digo De las 6 y media En la plaza principal En el fronte De la Casa de Cultura ¿Cuántos son los jóvenes Que van a estar participando? Que van a bailar? Mire Estamos alrededor De 35 ballet Pónganle un promedio Por lo menos 50 o 60 Bailarines Por ballet Así que Va a ser una muestra Grande De folclore Este tema Sigue dando De que hablar Porque todavía La pregunta El mundo Está en el aire ¿Quién se va a sentar En el sillón Del gobernador? Bueno En un principio Y por como se votó En realidad Al menos un 55% De la población Cruceña Dijo que sea Así como estamos Nosotros Sentados Uno al lado Del otro Pero ahora La situación Es muy diferente Y surge Otra cuestionante También Ahora Esta sentencia Y también La constitución Vulnera El estatuto Cruceño Escucha lo que dicen Algunos expertos Hay una sentencia Pero esta sentencia Es anterior a esa ley Por lo tanto Esa ley Queda Inaplicable No es ni siquiera Inaplicable Ya no es Constitucional Porque le está diciendo Tienen que regirse A sus estatutos Y cuando presentan Este recurso Es anterior A esa ley Yo creo que Esa ley Es para modificar Y modular Yo creo que Tenemos que acostumbrarnos Los bolivianos En general Y en particular Los cruceños Y la gobernación A cumplir la ley A cumplir sus estatutos Legalmente Esta enmienda Que ha llevado El presidente De la asamblea Azucre ¿Tendría alguna repercusión Con relación al fallo? Absolutamente nada Nada Porque la complementación Y enmienda No cambia el fondo De la decisión No cambia el fondo De la decisión La decisión ya está tomada Y les ha dicho Además que Tienen que Posicionarlo a Mario Aguilera Listo De no posesionar A Mario Aguilera Como gobernador En suplencia Tanto el vicegobernador Como Esbón Comatcovic Serían pasibles A un juicio De responsabilidades Claro Porque están incumpliendo La deber Y están desobedeciendo Un fallo De sentencias Constitucionales Este El delito Es típico Si es que se desobedece Una sentencia Constitucional Son pasibles A un proceso penal Entonces Tenemos que Todos defenderlo Al gobernador El gobernador Se llama Luis Fernando Camacho Y el vicegobernador Se llama Mario Aguilera Se ha votado Por los dos Se ha votado Está la papeleta Ahí Luis Fernando Camacho Llevaba la foto Adelante Y el nombre De Mario Aguilera Abajo La constitución Política del estado Vulnera Los derechos Del estatuto Autonómico No No vulnera Nada No vulnera Nada Está ahí Los estatutos Y esos estatutos Se han llevado A referéndum Se han hecho Las consultas Constitucionales Necesarias Para que se aprueben Entonces Ya están Los estatutos Ya están Constitucionalizados Bueno Esta sentencia Constitucional Ha generado Opiniones Encontradas Paula Pero no solo En la arena Política También hablaron Los vecinos La gente En la calle Se está pronunciando ¿Qué dice Ante este conflicto En la gobernación? El horario De atención En la gobernación Es de 8 de la mañana A 4 de la tarde Pero se está Atendiendo Con regularidad A todos los ciudadanos Que acuden aquí Para poder Realizar sus trámites Estamos haciendo Trámites De personalidad jurídica ¿Y todo está normal Dentro? Normal No hay ningún problema No hay nadie En ventanilla ¿Está irregular Entonces el trabajo Adentro? Realmente Ahorita al menos Se ve así Porque dice que están En reunión Preguntar Y venir De descapacitación ¿Todo normal La atención Ahí adentro? Sí ¿El personal Está en sus puestos De trabajo ¿Hay personal Atendiendo Para su trámite? Sí Por el momento Sí Sí ¿Qué opina usted Sobre todo Lo que está pasando Las peleas Que hay aquí En la gobernación Yo creo que Elegido Por todos nosotros Y debería respetarse Eso Hay que tomar en cuenta Que él ha sido Secuestrado En este caso Y ante este conflicto Cada vez En el mundo Salen más actores A opinar Esta vez Un expresidente Del comité cívico Se trata Del doctor Erlan Bacadí Ese Quien ve Una crisis Importante En la institucionalidad Cruceña La política Cruceña Es producto De la crisis Institucional Cruceña Que hay Ninguna institución En Santa Cruz Está trabajando Bien No tiene cabeza Santa Cruz No sabe Dónde va Las instituciones Todas No están Dirigidas Por la mejor gente No son capaces De decirle A dónde van Porque ni ellos Saben A dónde van Santa Cruz Necesita formar Como fue El comité Pro Santa Cruz Hace 73 años Necesita formar Una nueva Institución Cívica Que esté Al servicio Por el pueblo Y para Que tiene que tener Cualidades técnicas Y morales Y esta Serviría Para Planificar Algo que hacía Coro de Cruz Es decir Tenemos que tener Una institución Que sea el cerebro De Santa Cruz Y dos pecados Que tiene El comité Pro Santa Cruz Se desvía De sus objetivos Fundamentales Que tiene Es no dejarse Ferir Ni manipular Por los intereses De grupo Por los intereses Políticos Ni por los intereses Económicos Santa Cruz Está perdiendo Por finidad Por la Ambición Lo que frega A todos los países Y a todos los países Poros Y toda la prosperidad Que tiene Santa Cruz Ellos saben Que se está Yendo al tacho Bueno ¿Se debe dar o no Cumplimiento a la sentencia Del Tribunal Constitucional? Es la pregunta Y nosotros por eso Paula Consultamos con un Constitucionalista Se trata de William Herrera Quien coincide Con otros criterios Señalando de que Si se le debe dar Cumplimiento Pero no solo eso Él manifiesta Que cree que hay Un tercero Que gobierna Santa Cruz ¿De quién se trata? La gobernación Está en una crisis Profunda A partir Por supuesto Del secuestro De Fernando Camacho Y esto Se ha profundizado Ahora a partir De esta sentencia Que lo que intenta De alguna manera Creo yo Es reencauzar La institucionalidad En la gobernación De Santa Cruz ¿Quién gana en esto? ¿Y quién pierde? Pues Pierde el pueblo Cruzeño Porque lo que está sucediendo Es que todo este Conflicto interno Al interior De la gobernación De pronto Trasciende Ya a todo el departamento Y lo que está De por medio Es el departamento De Santa Cruz Entonces Hace mucho tiempo Que la institucionalidad Cruzeña Se encuentra en crisis Todo esto Provocado por el MAS También hay que decirlo Ya ahorita La discusión No es Si se cumplió O no se cumplieron Las condiciones Los presupuestos Para llegar a esto Hay una situación Fáctica Que también No se puede desconocer Y es el hecho De que lamentablemente En Santa Cruz No gobierna Ni Luis Fernando Camacho Ni Mario Guilher Gobierna un tercero Que eso es peor Entonces Insisto Esto es parte De la crisis Y la ley En este caso Está en un segundo plano No está en discusión La ley Sino más bien Yo diría Que es el cumplimiento De la sentencia ¿A quién se refiere Con este tercero? Hay un señor Ahí El asesor Que es el que Por lo menos figura Y aparece Como El que está De alguna manera Tomando decisiones O el vocero Pero pareciera Que es el que Está gobernando Cada vez Van surgiendo Más criterios Sobre quién Debe gobernar Santa Cruz En todo caso O si se le debe Hacer caso A esta sentencia Constitucional Por ello Hemos querido Nosotros Profundizar un poco más Y con actores También de la arena Política Para ver Quién se tiene que Sentar En el sillón Del gobernador Por ello Quiero darles La bienvenida A mis invitados Esta noche El asambleísta De Ferrendería Jefe de bancada Del movimiento Al socialismo En Santa Cruz Bienvenido asambleísta Muy buena noche Y muchas gracias Por esta entrevista Y un saludo Muy cordial Quienes ven Este medio De comunicación Y un saludo También a Agustín Que lo conocemos Por las redes sociales A ti y a todos Agustín Zambrana Está presente con nosotros Un líder de opinión Y ahora también De oposición También Agustín Bienvenido Muy buenas noches A todos Y muchas gracias Por la invitación A todo el país Aunque cambiaría El titular Que diga Golpe de estados Que se están dando En Bolivia Ese es su criterio Pero totalmente Aquí en Sucre En todos lados Hay golpes de estados Y quienes lo hacen La mafia masista Pero bueno Lo vamos a discutir En los próximos minutos Es el movimiento El socialismo El que está detrás De todo esto Pero totalmente Estamos discutiendo Algo del mundo Y a toda la gente Del país Y aquí también Al asambleísta Del más jefe de bancada Estamos discutiendo Algo jurídico Cuando no existe La arena jurídica Cuando existe Un violador Ahorita que está en Sucre Que se llaman Ex magistrados Del poder judicial Que están impartiendo Justicia Siendo que están Usurpando funciones Entonces hoy día Miren ustedes La mafia masista Se ha vuelto legalista Se ha vuelto legalista Y dice lo técnico Yo no voy a entrar En una discusión técnica De quien toca Como toca Que lo podemos hablar Pero aquí El fondo del asunto Es de que Seguimos teniendo Una política A merced de la justicia Y una justicia A merced de la política Porque ha habido Ese matrimonio La prostituta Del poder de turno ¿Quién es? La justicia Lo hizo con Janine Añez Lo hizo con Evo Morales Y hoy día Lo hace con quien? Con el mismo Luis Arce Catacora Entonces Creo que la discusión De fondo Es que estamos viviendo Ya los últimos momentos De una justicia Totalmente corrupta Que nos deshace En nuestra sociedad Asambleísta ¿El movimiento del socialismo Está detrás de todo esto? Es totalmente falso Y es más Nosotros como asambleístas Departamentales Cuando hemos planteado Esta acción De inconstitucionalidad Sobre esta ley El año pasado En el mes de febrero Entonces simplemente Pidiendo el cumplimiento A este estatuto Autonómico Nada Nosotros no nos lo hemos inventado Como asambleístas Del MAS Que somos El artículo Por el cual se pide El cumplimiento Ni así también El tribunal condicional Plurinacional Tampoco se lo ha inventado Lo que ellos han pedido Gracias a ellos Más bien Es que se va a cumplir A cabalidad Como manda El estatuto Autonómico Del departamento De Santa Cruz Que hemos Hemos votado Todos para poder aprobar Porque esto es La máxima ley De este departamento Y entonces Y bueno Pues esta sentencia Condicional Que es la 1021 Que la tenemos acá Que ha salido El 29 de diciembre Del 2023 Cuando los magistrados Todavía estaban Legalmente todos Cuando se Entonces Dentro del marco De la legal Nosotros no lo estamos Inventando Y es más Como somos Del MAS Esto es El único El cumplimiento De esto En febrero Se dio una respuesta Justamente a una acción Que presentaron ustedes Y surgió de ahí La ley 293 ¿No fue suficiente Con esto? La ley 293 Cuando nosotros Presentamos a la sala Condicional tercera Aquí en Santa Cruz Nos dice Le dice a la asamblea Legislativa departamental Que debe de trabajar O interpretar Cuando sucede La ausencia temporal Del gobernador Y entonces Es por eso Que se saca La ley 293 Y esa ley Se hace a gusto Y capricho Como quieren Sin respetar El estatuto Autonómico El estatuto Autonómico El artículo 25 Y entonces En esa ley Lo establece Lo que dice Cuando existe La sucesión Cuando hay muerte O cuando hay una sentencia Y pero ¿Qué es lo que dice El estatuto? Incluso dice ¿Dónde es La oficina Del gobierno Autono departamental? No dice En la cárcel De Chonchocor Dice En el departamento Santa Cruz Avenida Tanto Tanto El edificio departamental De la gobernación Se encuentra En lugar Entonces No hay donde perderse Lo único Nosotros Que estamos pidiendo El cumplimiento De esto Y nada más Que otra cosa Ahora Que algunas personas Lo interpreten A gusto y capricho Como quieran Ya es otra cosa Y es más Como se ha visto Estos días Estos últimos días Algunos asambleístas Creo No les interesa Se llenan la boca De hablar de democracia Pero de que democracia Hablamos Dicen una cosa Y hacen otra cosa Bueno ahora La pregunta está al aire ¿Quién debe ocupar Este sillón Agustín te consulto ¿Debe hacerlo Mario Aguilera? Yo le digo Al pueblo boliviano Hoy día Luis Fernando Camacho El gobernador De Santa Cruz Ha sido correctamente Detenido Yo le pregunto Eso a la gente Y que va a comentar En las redes sociales Igual ¿Ha sido correctamente Detenido? Ha sido secuestrado Entonces Ellos Ellos nos han metido En este embrollo ¿Por qué? Porque no respetan la ley Nunca lo hicieron Y hoy día Fíjate vos Ellos interpretan la ley A su gusto Y forma Y característica Porque querían ocasionar Esta colisión De poderes Que era cabalmente Lo de Luis Fernando Camacho El vicegobernador Esbonco Ellos sabían Lo que estaba sucediendo Porque el punto final De esta historia ¿Sabes cuál es? Es de que el MAS Posteriormente a esta historia En 5 o 7 días Va a querer meter Un gobernador De la sigla del MAS Es un golpe ¿De parte del MAS Entonces sobre Mario Aguilera? El interés absoluto del MAS Pero sobre Mario Aguilera Específicamente No, no Mario Aguilera Eso que se vendió Que no se vendió Eso creo que no viene Al caso Mario Aguilera Un excelente profesional Un excelente administrador Pero eso no viene Pero eso no viene al caso Este es un tema Netamente Que ellos quieren Volver los jurídicos Siendo que son Los primeros violadores De la ley Y fíjate vos Al que alababan Al que se agachaban Y lo honraban Y le besaban los pies Le ataban las trenzas Ahora lo quieren meter preso Y lo quieren mandar A Estados Unidos Eso es lo que ellos saben Que lo quieren hacer No sé si eres arcista O evista Él nos dirá ahorita Pero esa es la realidad Entonces hoy la justicia Está actuando En base Al poder político No está actuando En base A algo jurídico Neto Porque si fuese así Vámonos al punto Número uno 28 de diciembre El gobernador Ni debería estar detenido Secuestrado o peor Y con eso Me voy más atrás aún No debería haber Ni proceso de golpes Porque hubo una asociación Constitucional Cabalmente El inútil Hoy día que nos dirige El país Que es Luis Arce Catacora Alias Tilín Ese señor Sería pues Ilegalmente puesto En el cargo Pues si es que hubo Un golpe de estado Entonces vuelvo a decir No caigamos en la trampa De esta gente Que nos mete siempre La ley Los números Son habilísimos El artículo 55 El no sé cuánto La ley 4 Puros números nos meten No Lo que nos tenemos Que nosotros recordar Es que el 28 de diciembre Secuestraron a una A gobernador electo Y de que hoy día Lamentablemente Tienen a la institucionalidad Y al pueblo cruceño Dividido Porque ellos Lo están operativizando No nos dejemos Engañar cruceño Y todo el pueblo Boliviano democrático A los golpistas Que hoy día Están en la justicia Golpeando Y que son estos señores No podemos darle cabida Y hay que mirarlos En la cara Y decirles que son golpistas Porque eso es lo que son Aquí hay una alusión A usted asambleísta Antes de ir con Las declaraciones ¿Algo que responder a la justicia? Es totalmente falso Lo que hoy en día Dice Agustín Zambrana La verdad Lamentamos mucho Lamentablemente Los números Son artículos ¿No? Que creo que No sé si la ha leído El estatuto autonómico ¿Qué dice el artículo 25? Lo único que está pidiendo Es el cumplimiento a eso ¿Y qué dice El artículo también De la condición política Del Estado? Lamentablemente Son números Y esos son artículos Y es Las madres leyes Que hoy en día Que se tienen que cumplir Sino las normas y las leyes ¿Para qué están hechos? ¿Será que simplemente Para decir una cosa Y después hacer otra cosa? ¿Y qué dice el procedimiento penal Para detención Y es por eso Que nosotros Hemos planteado Nosotros hemos planteado Esta acción De inconstitucionalidad ¿Qué dice El procedimiento penal Debió ser secuestrado Y detenido Como lo hicieron A Luis Fernando Camacho Es otra cosa No pues Pero es que ahí Nace el problema Ahí nace el problema O sea Aquí que estamos Tenemos un violador Y ahorita el violador Está mandando Y diciendo ¿Cómo se va a operativizar Toda la justicia? El violador Ellos son violadores Actualmente ¿Quién lo está secuestrando Al gobernador? Nos podemos dar cuenta Hoy en día ¿Quién lo está secuestrando? Ustedes con la justicia Ustedes con la justicia Ustedes con la justicia Delfi Por favor Ustedes mismos lo saben El gobernador Domicilio conocido Domicilio conocido Oficina conocida No se está entendiendo La discusión A ver Te quiero aclarar esto Para que lo refute Para que lo refute Estoy con la palabra Estoy con la palabra Por favor Me dio la palabra Su argumento De la asambleísta Y de ahí usted refuta Agustín Actualmente Vemos quiénes Hoy día Nos damos cuenta Quiénes lo están secuestrando Al gobernador Quiénes lo entregaron Al gobernador A la justicia Son su propia gente Porque ellos Quieren manejar La gobernación No quieren dejar No quieren dejar Que otra persona Puedan manejar Y es por eso Que defienden Capa y espada Y es más Donde tienen familias Enteras trabajando En la gobernación Será que eso No es nepotivo Eso no es Corrupción Que hoy en día Están defendiendo Y para eso La gente votó Para que manejen Unas cuantas personas A su gusto Y capricho Se embolsillen Y hay un hecho De corrupción Tremenda De la gobernación ¿Será que esa gente Para eso Se votó A los cruceños? No Yo creo que es hora Que de verdad Las normas Y las leyes Se puedan respetar Y los que Quienes lo tienen Al gobernador Secuestrado Son esas personas Quienes hoy en día Manejan la gobernación Esas personas Son quienes lo tienen Secuestrado Si el gobernador Está en la cárcel De Chonchocuro No es por santo Sabemos cuántas personas De por medio Han habido muertos Fallecidos Y por los paros Que han provocado Cuántas pérdidas Daños económicos A estos países ¿Será que eso No hay personas Que no pueda ver eso? 17 años Hablando de estas sandeces Y eso es lo lamentable Y es por eso 17 años Y es más Los hechos de corrupción Los hechos de corrupción Que aún Se hemos denunciado Nosotros como asambleístas Departamentales Lo hemos hecho Con documentos Y es por eso Que tiene una detención Preventiva en la cárcel De Chonchocuro El señor gobernador Luis Fernando Camacho Yo te pido Yo te pido por favor A producción Que cuando yo hable Que pongan Golpe de estado En Santa Cruz Yo pido porque Es lo que estoy diciendo No es crisis institucional Se los pido Con mucho cariño Bueno se puede poner Agustín Zambrana Correcto Porque es un golpe de estado Es un golpe de estado No es un criterio No es un criterio Que son golpistas Estos señores El golpe de estado Lo están dando Los propios asambleístas Y diputados Y secretarios El golpe de estado Lo vienen dando ustedes Lo vienen dando ustedes Y lo saben Y por eso No saben cómo escapar ¿Te acordás Que hace un mes Nos decían golpistas A nosotros ¿Te acordás? Hoy día No saben cómo escapar ¿Te acordás que antes Nos decían ellos Oligarcas Hoy día Ellos metidos En narcotráfico Hasta el coto Todingo Hay que hacer Antidoping Y casi todos Van a salir con doping Dos A veces es fácil hablar A veces es fácil decir Cuando hablamos En narcotráfico Pero será que Una denuncia Que tiene que Te dejado hablar Fíjate vos Hoy lo mismo Nos decían golpistas ¿Y quién resultó ser golpistas? Ellos son los golpistas Y lo sabe todo el país ¿Dónde me voy? Procedimiento penal Vamos al punto inicial ¿Qué decía el procedimiento penal? Luis Fernando Camacho Tenía domicilio ¿Correcto? Todo el país lo sabe Tenía oficina conocida Todo el país lo sabe Declaraciones permanentes Luis Fernando Camacho Diciendo Yo me quedo acá Riesgo de fuga Ninguna El tipo yendo a firmar Cada rato Yo no vengo a defenderlo A Luis Fernando Camacho Es más Tengo serias diferencias Ideológicas Y de concepción De cómo debería ser El manejo De la gobernación Ese es otro tema Yo me voy al principio De lo que es este país Que es Que estos señores Hacen lo que les da la gana ¿Me prestas tu constitución? Por favor Es mío esto ¿no? Por eso No sé Hay que traerse Yo me traje esto ¿Me la prestas? ¿Me la prestas? Yo me traje esto ¿Me la prestas o no me la prestas? Esto es mío ¿no? Para que yo traje esto No sé si esto No quieren prestar la constitución Porque saben que la violan Debe estar violada Pero esa constitución La violan ellos Y eso es lo que hay que decir La país No hay que tenerle miedo A estos tipos Porque se les va a acabar Y ellos saben Que van a tener Que el día que dejen el poder Van a tener que mirarnos A la cara a todos Y van a tener que agachar La cabeza O van a estar presos Entonces yo vuelvo Al punto inicial Porque lo tienen secuestrado No está preso Está secuestrado Los asambleístas de cremos Y diputados Y secretarios Pero es secuestrado Entonces ¿A qué quiero ir? Al punto inicial El punto inicial Es que él el 28 de diciembre No debió ser detenido No debió ni haber el proceso Pero pongámosle Que hubo un proceso de investigación Porque ellos ganaron el poder Él debería estar ahorita En su despacho Yendo a declarar Como tiene que declarar Todo ciudadano Y asistir a las declaraciones Y a los procesos que corresponden Ahora Agustín Si bien la situación Ahora es muy diferente Ya esta pregunta Se la voy a hacer a ambos ¿Quién debe sentarse Aquí en este sillón Agustín? Que se siente Arce una vez Que se siente Arce Él quiere la gobernación Quiere que volvamos A que el presidente De la república Designe a los prefectos Como lo hacían antes A dedo Que venga Arce Y lo ponga de una vez Que venga Que venga él Que tenga los pantalones Y que digan ¿Saben qué? Yo voy a poner de una vez El prefecto Porque ya no hay gobernador Lo voy a poner al prefecto Porque eso han hecho ellos Nos han hecho volver atrás A lo poco que avanzamos De tener una democracia Más suelta Más descentralizada Estos nos trajeron Para atrás nuevamente Y ahora Nuevamente quieren ir Al sistema de las prefecturas Igualingo a Goni Y a toditos ellos Ellos son lo mismo Simplemente que hoy Quieren pintarnos otra cosa Bien Agustín Bueno asambleísta ¿Quién debe sentarse En esta silla entonces Con la situación actual? Bueno con la situación actual Como se ha visto nosotros Lo que estamos pidiendo Es el cumplimiento De este estatuto Con esta sentencia Constitucional Que ha salido El 29 de diciembre Puro papel Lo corresponde Lo que es al vicegobernador Porque el vicegobernador Ha sido elegido Con la misma cantidad De votos Por el gobernador Ahora nosotros No tenemos la culpa Como asambleísta Que haya una división interna O disputa Entre asambleístas Y diputados Y no dejen asumir La gobernación No lo decimos nosotros Cualquier persona O que conozcan En todo el tema De leyes Lo han dicho Lo han dicho Y entonces Es por eso Que se tiene que cumplir Como corresponde Pues tiene que sentarse El vicegobernador Mientras dure La detención preventiva De Luis Fernando Camacho Esto no quiere decir Que el vicegobernador Va a estar para siempre En cuanto dure Él sigue siendo gobernador Porque el pueblo Lo ha elegido a él Y eso establece bien claro La constitución política Del estado Y el estatuto autonómico Del departamento De Santa Cruz Hay un plazo Que se ha mencionado De 72 horas Para darle cumplimiento A esta sentencia Si no se hace Porque bueno Hay algunos recursos Que se han presentado Asambleístas ¿Qué van a hacer ustedes? Si justamente Nosotros el día de hoy Hemos presentado Una solicitud Al presidente de la asamblea Dar cumplimiento A la sentencia Constitucional 10-21-2023 Del 29 de diciembre Y así también Ayer en Sucre Hemos presentado Una solicitud Al tribunal Constitucional Pluridacional Para que pueda hacer Cumplir esta sentencia Y también Tengo entendido El presidente De la asamblea El señor Esbonco Ha presentado también Otro memorial También pidiendo La aclaración Sobre este Entonces eso tiene Un plazo establecido De 48 horas Por la cual Tienen que Responderle a ellos La interpretación Pero eso no quiere decir Que va a cambiar De fondo Esta sentencia Sabemos que la sentencia Es de obligatoriedad De cumplimiento Y es más Es inapelable Y es por eso Que esto Seguro De esos 48 horas Se cumplen Hasta mañana En la tarde A mucha tarde Tienen que notificar Después el lunes Y ya Trataríamos Yo creo que Lo que corresponde Tendrían que Poder posesionar Convocar una sesión Y posesionar De inmediato El cumplimiento Ahora No lo decimos No lo decimos Nosotros Como asambleístas Departamentales En los bolsillos Deben tener Los grilletes Ya para meter Los presos Lo dice la condición Política del Estado Lo dice el estatuto Lo deben tener A la condición Política del Estado Que vayan de frente Y que digan Los queremos meter presos A Mario Aguilera Y a Bonco Matkovic Y queremos meter Al prefecto De todo momento Que lo digan Nosotros no lo hemos elegido A Mario Aguilera Como la dupla Del señor gobernador Luis Fernando Camacho Ellos han sido Quienes la han elegido Ahora nosotros No tenemos la culpa Que hayas diferencias Políticas entre ellos Simplemente estamos Pidiendo el cumplimiento De esto Y nada más Bien Agustín Mencionabas a Mario Aguilera Y a Bonco Matkovic Y bueno Si los van a meter presos O no ¿Hay una crisis institucional Entonces en la gobernación Después de todo esto? Golpe de Estado ¿No hay crisis entonces? No Es un golpe de Estado Crisis Crisis es cuando estás En un concepto De legalidad Hoy lo que hay Es un golpe de Estado Es un golpe de Estado Correcto Eso es lo que hay Es más Hay que revisarlo Adelphi A ver si no tiene La asambleadita Adelphi Ya las manillas Los grilletes Las esposas Para meter los presos A Ebonco Y a Mario Hay que preguntarle Porque como ellos mandan Lo vas a ver Te garantizo Dejame hablar Te garantizo Te garantizo Que vas a verlo a él Y a otros más del más A las oficinas De los fiscales De distrito De los fiscales En revisión De los juzgados Cautelares Para ver cómo Y de qué forma Los van a detener Porque ellos son así No respetan la ley Nunca lo van a hacer Entendámoslo No tengamos el complejo Decírselo uno Y no tengamos ¿Saben qué? El complejo De pensar que estamos viviendo En legalidad No estamos viviendo En legalidad Aquí lo que va a ganar Es que la presión social Que le mostremos a ellos Que ya no nos las van a charlar Antes compraban gente Antes que hacían Daban pegas Compraban gente Sacaban malestines Por todos lados Como hoy día No tienen plata No tienen nada No tienen a la gente Entonces ¿A qué recurren? A la justicia Y con eso quieren apretar Al que se le venga enfrente Entonces yo vuelvo a decir No discutamos ya Si es Mario Si es Bonco Si es Perequito De los palotes Aquí Luis Arce Seguramente va a venir Y va a poner Al prefecto de turno Buen titular ese Te lo pondría Al prefecto de turno Lo va a poner Luis Arce Catacora Porque a eso hemos vuelto Y ellos lo saben Es lo que más les duele Porque ellos Algunos masistas Del mundo Pensaban Que iba a haber Mayor descentralización Con Luis Alberto Arce Catacora Y han visto Que es peor Que es peor De lo poco Que se avanzó Con la descentralización Política en Santa Cruz Y en el país Bien Qué pena hasta el día de hoy Que de verdad No conozcamos La condición política Del estado Y el estatuto Autonómico De este departamento Aquí lo establece Bien claro Mi querido Agustín Si no lo ha leído El artículo 25 Y el artículo De la condición política Del estado También el 268 Creo que Si no lo ha leído Aquí lo establece No es porque nosotros Lo digamos O que Arce va a poner Lamentamos mucho Que de verdad Pues a veces Por En la forma De expresarse Por falta de conocimiento Se diga otra cosa El estatuto Lo dice Bien claro Quien tiene que asumir No lo digo No lo digo yo No lo dice Otra persona Decirlo de frente Delfi Decirlo de frente Vamos a poner el prefecto Pónganlo Díazlo de frente Tengan pantalones Tengan pantalones No se escondan No se escondan Detrás de la cámara Vayan de frente Y digan Vamos a ponerlo al prefecto Eso es lo que tenemos Que nosotros Empezar a decir Porque eso lo van a hacer Lamentamos mucho Que de verdad Incluso si usted Ha escuchado Mi estimado Los asambleístas O otros diputados Hablan de una ley 293 Por Háganme el favor El estatuto Está por encima De eso De esa ley 293 Hablando de legalidad Y lo mismo Hablando de legalidad Cuando tenés No conoce El tema del estatuto Le voy a decir Que está pasando Al pueblo boliviano Suceda eso A veces quieren Confundir a la gente Diciendo que es verdad Y es totalmente Falso Y mentira Lo que hoy en día dice No estás en la asamblea Para que tengas turno Lo que hoy en día En la asamblea Ellos lo que quieren mostrarnos Es que ha habido un violador Y ese violador Quiere ahora legalizar Su violación Eso es lo que quieren llevarnos A que legalicen su violación Como si se están casando Con la que violan Bueno El debate siempre es rico En toda situación Nos hemos quedado sin tiempo En esta ocasión Pero quiero agradecerles a ambos Por brindarnos su criterio Esta noche Siempre es bueno Para conocer las posiciones Asambleísta Gracias por estar con nosotros Agustín Lo propio Vamos a seguir nosotros El primero Bueno Asambleísta Algo más que agregar Puntual Bueno simplemente Estimado Nosotros No hemos inventado Las leyes Ni la constitución Ni el estatuto Autonómico No lo hemos inventado Están hechos Para cumplirse La ley Nosotros hemos planteado Una acción de incondicionalidad En el febrero Y hoy en día Salió Nos da la razón Nosotros teníamos la razón Y nada más Y quiero decirle Que hoy en día Quienes están defendiendo Esta gobernación No están defendiendo Las leyes O las normas Porque están defendiendo Los hechos de corrupción Familias enteras Que trabajan dentro De la gobernación Será que hay gestión Por parte de la gobernación En las diferentes provincias Y municipios No hay gestión Y es por eso Que hoy en día Se tiene que aplicar esto Y cumplir al pie de la ley Gracias asambleísta Agustín Un criterio para cerrar al final Yo vuelvo a decir Acá estamos ante un golpe de estado Que quiere el presidente Ilegítimo Bolivia Luis Arce Meter un prefecto En los próximos días Primer concepto Segundo concepto Ellos tienen Todo el poder Legislativo Departamental Para fiscalizar Toda la corrupción Que hay Como me encantaría Como me encantaría Que lo fiscalicen Al hijo de Luis Alberto Arce Catacora Que ha sido acusado Por su ex jefe De partido Y seguramente Tu jefe de partido Que es corrupto Que el muchacho Este Marcelitio Es corrupto Eso lo dicen ellos No nosotros Nosotros somos asambleístas Departamentales Lo que sea Entonces sería interesante Que la ley sea pareja Cuando vos sos Principista No hay tales Aquí el principio De todo es que El 28 de diciembre Se detuvo Ilegalmente Al gobernador Electo Por más de 800 mil Votos En Santa Cruz Y hoy tenés Un excelente profesional Como es Mario Aguilera Que lo han metido En este brete Y a otro ex preso político Como es Esbonco Matkovic Para dividir A estos tres personajes De todo esto Sinvergüenza Bien Bueno El debate también Puede estar instalado En casa Así que ya lo saben Ustedes La pregunta sigue Todavía al aire ¿Quién se tiene que sentar En el sillón del gobernador? Luis Arce Cambiamos ahora De información Y hablemos del movimiento Al socialismo Porque ellos tuvieron Una reunión nacional Este miércoles En Cochabamba Donde tomaron decisiones Defender De manera contundente Firme y decidida A nuestro único líder Indiscutible Evo Morales Ayma Así como al instrumento Político Más y PSP Reafirmando lo siguiente A Su candidatura Del Bicentenario Para las próximas Elecciones Nacionales 2025 2030 Y B Que nuestro hermano Evo Morales Ayma Está habilitado Jurídicamente Como candidato Para las elecciones Generales Del 2025 Dos Suspender Todos los congresos Departamentales Regionales Provinciales Municipales Distritales Urbanos Y otra forma De denominación Hasta tanto Se registre El legítimo Directorio De la Dirección Nacional Elegido En el décimo Congreso Nacional Ordinario De la OCAE Realizado Los días 3 y 4 De octubre De 2023 Convocar A la militancia Para el día Viernes 2 de febrero Del año En curso Al ampliado Nacional Ordinario Del Más PSP En el municipio De Cuatro Peñadas Del departamento Santa Cruz Con la participación De todos los sectores Sociales Con la finalidad De realizar Evaluar Y tomar Decisiones Con relación A temas De coyuntura Que venimos viviendo Y preste atención Porque hay un ultimátum Para los magistrados Y es precisamente Los interculturales Que están dando Un plazo De 6 meses Para la elección De nuevos magistrados El ampliado De emergencia Ha tomado La firme decisión Que las elecciones Judiciales Debe darse Como fecha Tope En los próximos 6 meses En el estado Plurinacional De Bolivia Por la cual La confederación Interculturales De Bolivia Ha tomado Las siguientes Decisiones Vamos a tomar Acciones Legales Como procesar Penalmente A estas personas Que ahora Se han autoprorrogado Y se están sacando Resoluciones Que a partir Del 2 de edero Quedan nulos Efectivamente Nos vamos a movilizar Vamos a tomar Cartas En el asunto Por eso Este ampliado De emergencia Ha tomado La decisión Que en el periodo De 6 meses Tiene que ver Elecciones judiciales Lamentablemente Con las lluvias También Llegan Los mosquitos Edmundo Y hay lugares De recreación Que están siendo Un peligro Para todas las familias Y peligro No como estamos Acostumbrados A veces A hablar De que son Criaderos Sonidos De delincuentes Esta vez Ahí prolifera El ALSGT Llegan Llegan Con nuestros hijos Aquí Y usted sabe Que el mosquito Y el dengue Manda la mano Entonces Es peligroso Para mi niña Las lluvias Que han caído En Santa Cruz Han ocasionado Que el agua Se estanque En algunas zonas Del parque Del parque Del parque Los mangales De la avenida Veni Entre cuarto Y quinto Anillo Además Que el agua Se acumule En su fuente De agua Hay molestia Por parte De los vecinos Porque esto Está generando Que se acumulen Los mosquitos Eso sí que va a aparecer 100% Y a eso Se acoplan Todas las enfermedades Que se vendrán Por causa De toda esta suciedad Que no hay mantenimiento Todo eso Es contaminación Más que todo Ahorita El dengue Y la cantidad De enfermedades Que hay Mire con usted Tantos niños Que hay andando Jugando Y que me Ante suciedad Ahí a la Lamentablemente Yo creo que las autoridades Necesitan un jalón de orejas Lo que debería ser Un atractivo Se ha convertido En un criadero De mosquitos Ya están apareciendo Las larvas En este lugar En la fuente De aguas Tansantes Que no están funcionando Más bien Se están convirtiendo En basureros Mire Creo que son unos Tres años Algo más Que no está funcionando Ya Nosotros Yo trabajo Por acá cerca Siempre paso Mire como está Hay basureros Al lado ¿Por qué la gente No pone sus desechos Donde corresponde Y tienen que ponerlos En las fuentes de agua? Será por flojera Por caminar un poquito más Lo dejan ahí O lo botan Donde mejor les convenga Es que hay gente Que a veces no Por ejemplo Mire ahí cantidad De basuras De bolsas de coca Donde no No pueden ir Caminar un poquito más Para llegar a los basureros Hay que tener muchísimo cuidado Porque hoy en día Con el COVID El dengue Y hasta los refríos Paula Puede ser una combinación Letal O si no Vamos a estar Como en España Y les muestro Las siguientes imágenes Porque resulta Que hay saturación De hospitales Por una triple demia La cuestión es que Las enfermedades De gripe a COVID Y bronquitis O bronquiolitis Mejor dicho Están haciendo de las suyas El incremento De estas infecciones respiratorias Se agudizó Tras las fiestas navideñas Y de fin de año Y la tasa de ingresos Por gripe Se cuadruplicó En las últimas dos semanas Paula Lo cierto es que Las urgencias De los centros de salud Y de muchos hospitales españoles Ya admiten Ciertos colapsos Y en algunas Se están pidiendo La vuelta de las mascarillas En entornos sanitarios Además Las autoridades sanitarias Recuerdan la importancia De la vacunación Arrancamos con el segundo tiempo Aquí en la cancha Y nos vamos hasta España Que por la fecha Número 19 Las Palmas Recibió al Barcelona Que terminó perdiendo 2 a 1 A favor del visitante El primer tanto Llegó a favor De Munir El Haddad Y al minuto 12 Por una asistencia De Ramírez Pero la felicidad Le duraría solamente Hasta el segundo tiempo Ya que Ferran Torres Al 55 Luego de una asistencia De Sergio y Roberto Colocó El 1 a 1 Del encuentro Ahora atención Porque Gundogan En los últimos minutos Colocó desde los 11 pasos El 2 a 1 Definitivo Un resultado Que lo oposiciona A los culés En el puesto número 3 con 41 puntos A 7 de los líderes Real Madrid Y el Girona Y también fue El debut de Vito Roque La joya brasileña Que se incorporó Al Barcelona Y de España Y de España nos vamos Hasta Italia Donde la Juventus No tuvo piedad Ante el Salernitana Y lo goleó 6 a 1 En los octavos De final De la Copa Italia Ahora presta atención Porque Igüen Messi Al minuto 1 Marcó el primer tanto A favor Del conjunto Del Salernitana Dando el primer Grito de alegría Pero solamente Le duraría Unos 10 minutos Más 11 exactamente Porque Fabio Miretti Luego de una Asistencia de Cambiazo Colocó el primer tanto Del partido A favor De la Juventus 1 a 1 Continúa el partido Ahora atención Porque Andrá Cambiazo Sería el que volvía A participar Pero esta vez Para marcar El 2 a 1 Luego Rugani Al 54 Marcó El 3 a 1 Pero estamos viendo Como la goleada De la Juventus Empezó Tras el minuto Número 12 Para empezar Este 6 a 1 Definitivo Que con esta humillación Que le realiza Al Salernitana Clasifica directamente A los cuartos De final Continuamos Revisando los goles El resumen Del partido Donde Dylan Bron Al minuto 75 Metió un gol En propia puerta La goleada De la Juventus Iba cada vez Aumentando En el marcador Nuevamente Se pondría Por delante Gracias a Kenan Gildiz Al 88 Luego de una Asistencia De Danilo Para colocar El 5 a 1 Ahí vemos La jugada En la cual Termina Definiendo De la siguiente Manera Y Timoti Wea Al 91 Sacó Este zapatazo Para colocar El 6 a 1 Definitivo De esta manera Consiguió Su boleto A cuartos De final De la Copa Italia Hablemos 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 ahora De fiesta De color De alegría Y sobre todo Esto engloba Al carnaval Porque se viene La primera preca Que se va a llevar a cabo Este sábado Bueno Todo tiene que estar listo Ya los valets Se están practicando Las comparsas También Y el carro De la reina Que de hecho Tuvimos el gusto De visitarlo Está quedando Impresionante Sí, bueno Buen día Sí, estamos A cargo nosotros Del tema De los carros alegóricos De la reina Muy agradecido Con los marceros Bueno Estamos aquí Ya trabajando De hace pares de días Estamos haciendo Doble turno Porque bueno Estamos en contrarreloj Estamos ahorita En la parte estructural De lo que es el carro Esta preca Se llama Por ejemplo Llegó el carnaval Estamos inspirando El carro En un jardín En un jardín español Un jardín colonial Que vamos a tener Muchas flores Vamos a tener Una fuente de agua Funcionando En la parte En la parte En la parte superior Y la parte Por ejemplo De arriba Vamos a tener Lo que es el tema De la reina No lo que es el traje De la reina Del carnaval Coméntenos Que son los colores Que se inspiró Cuanta gente Tiene trabajando En esto Bueno Estamos trabajando Alrededor de 25 personas Lo que es el tema De Bueno En la parte de estructuración Como le digo Viendo los otros detalles Que vamos a estar Implementándolo Ya en el transcurso De hoy día El carro Por ejemplo Es un jardín colonial Un jardín español Que vamos a estar trabajando Va a tener muchas flores Va a ser un carro Muy colorido Llenos de alegría Bueno La parte de la estructura De arriba Por ejemplo Es el traje Que está diseñando Que está confeccionando Galo Sánchez Que es la parte Donde va a estar En la parte De la tarima De arriba Lo que vamos a tener Son jarrones Por ejemplo De tipo jardín Que vamos a estar Por ejemplo Que son De cemento Vamos a tener Todo lo que es El concepto de cemento Lo que son Un jardín exterior Porque todo está El diseño Es un jardín colonial Un jardín No le vamos a tener Mucho pasto Vamos a tener flores Vamos a tener Un detalle de la fuente de agua Aquí estamos haciendo pruebas Por ejemplo Para que esta fuente de agua Sea funcional El día de la preca Olvida las penas El amor te llama Baila y brinca, brinca Muévete con ganas Olvida las penas ¿Qué haría usted Si fuera presidente? Esta pregunta La realizamos En las calles Nos acercamos A épocas electorales Donde vamos a elegir A nuestro próximo Mandatario ¿Pero qué haría usted Si fuera elegido El próximo presidente De nuestro país? ¿Qué haría vos Si fueras elegido El próximo presidente De nuestro país? Uy, no Igual de política Estoy cero Prácticamente Tal vez Mejora la seguridad Ya que Últimamente Aquí en Bolivia A nivel nacional Es común Ver inseguridad Mejora en la ciudad Limpieza Pavimentar Los mercados Más limpios Todo eso Que Está muy cochino Orden En nuestro país Orden Exacto El aseo Más que todo Porque es como Que en las calles Siempre están botando basura Es como que Siempre Está todo sucio Cada lugar que va Pillas basuras Por ahí tiradas Hay lugares Donde pasas Y huelen Ediondo Un ejemplo De ellos Es la ramada Por ejemplo Es como que Los basureros Siempre están llenos De basura Y es como que Nunca hay limpieza Ahí Lo principal Sería El transporte Público Y El tema De la frontera Es algo que Aquí en Bolivia No se lo toma Como algo primordial El transporte público Para empezar No es un sistema Del todo público Porque no lo controla Directamente el gobierno Reforzar las fronteras Usar a los militares A los Incluso a los premilitares Se puede utilizar Para reforzar un poco más La frontera Y que pueda hacerse Un control más estricto En esa parte Mejorar los hospitales Que haya una mejora En los hospitales Desde el segundo Y tercer nivel Para mejorar La atención A los pacientes Cambiar primero Las leyes Desde El punto de comienzo Y empezar De nuevo Reestructurarlo todo Para poder Un cambio Ahí Empezando por la corrupción Que siempre hay en el país Si yo fuera elegida Presidente del país Bueno Priorizaría los temas La verdad Ambientales De conservación Protección De nuestros ecosistemas Que es lo que nos dan La vida al final A nosotros Desde lo que vivimos Y tal vez Mano dura Para todas estas actividades Altamente contaminantes Bueno Primeramente El tema Del gobierno de izquierda Lo dejaría por completo Y dejaría de privatizar Las empresas privadas Para que pueda Haber una mejor economía Y ayudaría El tema De las exportaciones Que es lo que El gobierno En vez de ayudar Con el tema De las exportaciones Pone trabas Respuestas Interesantes Es una pregunta Es una pregunta Es una pregunta complicada También ¿No? Creo yo Algunas la tenían clara Otras no tanto Más se fueron Creo yo A la ciudad Y siendo presidente Uno ve algo más macro ¿No? Más del país Cada uno tiene Su percepción Exacto Algunos se van Por el tema económico Otros se van Más por el tema sentimental Puede ser también Entonces Ahí están Opiniones diferentes Bueno El debate está Para que se instale En casa ¿Qué era usted Si fuera presidente De nuestro país Al menos por un día ¿Se imagina? Sería interesante Hasta pensarlo Mucho poder También Mucho poder Claro que sí Pero muchas responsabilidades ¿Usted qué haría Edmundo? Yo qué haría Pues la verdad No me he puesto a pensar En ello Tendría que analizarlo Algo así Usted dijo algo muy interesante En su momento Apoyar a los deportistas Creo que Me llamó la atención Apoyar más a los deportistas Y también poder explotar Más el turismo Sería interesante Y con esto nosotros Queremos instalar el debate En casa Y cerrar este noticiero Ha sido un placer Estar con ustedes Tengan buenas noches